Muy buenos días, hoy en nuestro grito de revistas de gritos tenemos que hablar de las aridulces vacaciones de Belén Esteban esta Semana Santa y es que mientras la princesa del pueblo disfruta de unas paradisíacas vacaciones en el Caribe con su novio Miguel, en lecturas se recoge una entrevista fulminante del que fue su representante Toño Sanchís en donde habla de lo duro que fue trabajar con la gallina de los huevos de oro durante todos estos años. Esperamos la respuesta de Belén Esteban a la vuelta de sus vacaciones y suponemos que no será tan relajante como estas. No más dulces son las Semanas Santas de las Campos y es que la revista Semana recoge que mientras María Teresa no ha querido ir esta vez a Málaga tras no superar todavía la muerte de su hermana Araceli, sí lo ha hecho su hija Terelu, pero como vemos en la misma portada no puede contener la emoción al no superar la muerte de su tía. A la que no sabemos si le han traído un conejo de Pascua esta Semana Santa es Isabel Pantoja pero lo que seguro que le va a traer va a ser una posible denuncia de Dulce, la que fuera niñera de sus hijos Kiko Rivera y Chabelita reclama a la tonadillera todas las cosas que aún tiene en Cantora. Tras un enfrentamiento que ambas protagonizaron hace pocos días no sabemos cómo terminará pero seguramente quede ninguna forma agradable para Isabel tras su salida de Alcalá de Guadaira. Quien vive unos días de lo más dulce son Alessandro Lecchi y su pareja María Palacios van a ser papás de su primera hija en común Ginebra Ena y además es la primera niña que tiene que tiene Alessandro ya que el colaborador de televisión de 55 años tiene dos hijos varones con Antonia Delate y Ana Obregón respectivamente Clemente y Álex pero sin duda esta Ginebra será la princesa de la casa y muy pronto me imagino que tanto el colaborador como la secretaria de dirección de la revista hola nos contará más detalles. Esto ha sido todo por hoy en nuestro grito de revistas esperamos que tengan una feliz semana santa y nos vemos el miércoles que viene en gritos la sección de corazón en vozpopuli.com